La brecha salarial está más extendida de lo que parece, no solo está arraigada en el sector privado. Yo trabajo de limpiadora en administración pública, donde un puesto de trabajo está 100% feminizado. Recientemente el Ayuntamiento al que trabajo ha sido condenado por discriminación salarial indirecta por razón de género. El motivo, el trabajo asignado a la mujer tradicionalmente está peor valorado que el del hombre, aunque hagamos funciones análogas. Por esto, el 8 de marzo yo sí voy a la huelga general.